qué tal chicos y chicas givers a la vena gruesa como estamos en un nuevo vídeo para el canal chico en este vídeo quiero enseñarles a cómo invocar al weather esta es la segunda vez que lo invoco la otra vez lo invoque en un directo y también matamos al dragón lo pueden buscar en el canal y en este servidor ya estamos muy 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 como se dice muy enganchado muy metido así que tenemos de todos nos cambiamos de casita así que espero se metan a este servidor porque solamente le falta gente ya tiene todo economía pvp y todo es igual tienda y ahora vamos a pasar por el spam y por la tienda y después de ahí nos vamos a matar al guider y lo vamos a tratar de invocar por aquí estamos en mi casa que la cerré como como me dicen como cárcel what the fuck encerré una aldea 9000 bloques me costaron 400k y pues tengo mi aldeanos trabajando y pues eso así que chicos espero les guste este vídeo aprendan a invocarlo y se unan al servidor en la descripción van a tener todo lo que necesiten el servidor página y todo lo demás ok chicos así que ahora vayamos al al spam de este servidor ok let's go bueno chicos una vez ya teletransportados al spam ustedes ven está muy bueno lo que sí el servidor tiene un poquito de lag por aquí ustedes ven las cajas místicas estas cajas las pueden abrir con llaves que cuando hacen eventos se pueden abrir ok está la común que trae todo esto que puedes ganar ahí está la rara está también la legendaria y también está la mítica que lo mostré en el vídeo del servidor y lo que hoy conseguirá lo que conseguiremos con esto será esta estrella y luego haremos el faro ok este es el spa o muy bonito el spa o por acá tenemos inicia tu aventura dale al cartel ustedes vienen aquí le dan clic derecho y ya se van para el sur y vial a matar a la gente y por acá yo usted ven sin nico porque vuelas porque yo tengo vip por acá las redes sociales discord facebook y en la página que tienen todo esto estará en la descripción por si quieren saber más sobre este servidor se conecta a más de dos mil personas diarias pero luego el servidor cerró por tema económico y ya volvió a abrir este servidor es muy conocido pero la gente ya no lo conoce tanto así que si ustedes comparten este vídeo hubo otro que yo tengo en mi canal entrar a la gente que entraba antes y pues sería mucho mejor tenemos parkour tenemos guard pvp tenemos jaula tenemos también parcelas tenemos también tienda que ahora vamos a ir para allá survival el guard hay info y pues vamos a la tienda no hay que esperar cinco segunditos para ir a la tienda recuerden que aquí hay tienda normal para toda la gente tienda vip tienda vip 2 tienda vip y otras tiendas que son para los que pagan esta es la tienda vip que está diseñada de halloween ya que estamos en halloween y tiene diferentes cositas por ahí por allá y aquí tenemos cosas de que se venden todos los meses por ejemplo la que se está vendiendo hoy son calabazas por ser halloween cada mes podrá vender un ítem especial el bloque del mes es la calabaza ven si por aquí están las cosas que se venden en esta tienda y en la tienda vip aún faltan demolaciones porque la gente como aún no entra así como masivamente se está remodelando todo para que cuando entren tengan un buen servicio en este servidor así que chicos dicho esto cuido con un sitio y empezamos a invocar al guider ok les go chicos no 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos aquí chicos para que entren al servidor. Es muy cheto el servidor. Inviten a sus amigos. Tendrán todo en la descripción. Página IP. Esta es la 1.14 como dice al lado a la derecha. Y inviten a sus amigos. Compartan este video. U otro que tengo también en el canal. Que a lo mejor lo dejo por ahí por los comentarios. O también lo dejo en la descripción. Así que eso chicos y chicas Geekers. A la vena gruesa. Nos vemos en un próximo videito. Y un saludito para Legend Esparta. Y Zeus también. Fagea. Y a todos los Owen. 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 Helper. Pips. De este servidor. Un saludito. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau chico y chicas Geekers. A la vena. Chau chau.